El día D ha llegado y Evergrande no ha pagado. Veámoslo. La inmobiliaria china Evergrande tenía que efectuar ayer el pago de intereses sobre dos de sus bonos, uno de ellos denominado en yuanes, el otro denominado en dólares. El pago de intereses en yuanes ascendía a 232 millones de yuanes, alrededor de 31 millones de euros. Y el pago de intereses en dólares ascendía a 83,5 millones de dólares. Las cuantías no deberían ser demasiado relevantes para una compañía que supuestamente tiene en tesorería 15.000 millones de dólares y que además tiene unos pasivos totales de más de 300.000 millones de dólares. Si Evergrande no es capaz ni siquiera de pagar 30 y 80 millones de dólares, ¿cómo esperar que vaya a ser capaz de pagar 300.000 millones de dólares? Había, por tanto, una gran expectación en los mercados para ver si los problemas de liquidez de Evergrande ya eran tan sumamente acuciantes como para ser incapaz de abonar estos pequeños cupones de intereses sobre sus bonos. ¿Y qué es lo que ha sucedido finalmente con el pago de estos cupones de sus bonos? Pues la verdad es que no está demasiado claro. Por un lado, Evergrande anunció ayer que había llegado a un acuerdo con sus acreedores para pagar los intereses de los bonos denominados en yuanes, los bonos locales, los bonos en manos de inversores chinos. Ahora bien, llegar a un acuerdo sobre el pago de los intereses no implica necesariamente que se haya abonado la totalidad de los 232 millones de yuanes en intereses. A lo mejor han llegado a un acuerdo para abonar ahora la primera mitad y en unos meses la segunda mitad. Como decía, no lo sabemos. La única información que tenemos al respecto es la que ha proporcionado Evergrande, que es más bien opaca, que es más bien poco transparente al respecto. Pero bueno, bastó una nota de prensa de Evergrande diciendo que había llegado a un acuerdo con sus acreedores locales acerca de cómo abonar los intereses en yuanes para que los mercados entraran en una cierta euforia, para que se tranquilizaran sobre la situación que se estaba viviendo en la compañía china. Problema, en esta misma nota de prensa, Evergrande no decía absolutamente nada sobre el otro pago que tenía que efectuar ayer, el pago de intereses sobre sus bonos en dólares. Si, como decíamos, la información que había proporcionado la compañía acerca del pago de intereses sobre sus bonos en yuanes ya era más bien escasa y poco transparente, la información que proporcionó acerca del pago de los intereses sobre sus bonos en dólares era literalmente inexistente. Y a día de hoy, viernes 24 de septiembre, es decir, un día después de la fecha en la que Evergrande debía haber pagado los intereses sobre sus bonos en dólares, jueves 23 de septiembre. Nadie, ninguno de los acreedores de Evergrande, tiene noticia de haber cobrado. Además, la semana que viene, Evergrande se enfrenta a otro pago de intereses sobre bonos en dólares por importe de 47,5 millones de dólares. De nuevo, no son cifras espectacularmente elevadas, pero si ya no ha pagado el vencimiento de ayer de intereses de 83,5 millones de dólares, previsiblemente tampoco pagará el de la próxima semana de 47,5 millones de dólares. Por consiguiente, y salvo que recibamos información inesperada de última hora, podemos decir que Evergrande ya está en camino para entrar en default técnico sobre sus bonos denominados en dólares. ¿Qué entendemos por default técnico? Pues básicamente que un deudor no cumple con lo pactado, con el acreedor, que no cumple con las condiciones del bono. Si cuando se emitió el bono se había estipulado que el 23 de septiembre de 2021 había que efectuar un pago en intereses de 83,5 millones de dólares y Evergrande no lo ha efectuado, Evergrande ha incumplido con los compromisos pactados y, por tanto, está en default técnico o más bien en camino de entrar en default técnico. ¿Y por qué digo que está en camino de entrar en default técnico y no que ya está en default técnico? Porque, en realidad, en las condiciones de los bonos se estipula un periodo de gracia de 30 días para poder completar el pago de los intereses de la deuda si, en algún caso, Evergrande no lo efectúa en la fecha pactada. Por tanto, en rigor, Evergrande entrará en default técnico dentro de un mes si durante los próximos 30 días no efectúa el pago adeudado de intereses en dólares que debía haber realizado ayer. Sin embargo, es dudoso que Evergrande termine pagando esos intereses en dólares, los que tenía que pagar ayer y los que tiene que pagar la semana que viene. ¿Por qué razón? Pues porque, como hemos dicho, se trata de cantidades lo suficientemente pequeñas como para que Evergrande no tenga ahora mismo ningún problema de liquidez cierto para hacer frente a esos pagos. Si no ha efectuado esos pagos de intereses en dólares, de 83,5 millones de dólares ayer o de 47,5 millones de dólares la semana que viene, no es porque Evergrande no tenga suficiente liquidez como para pagar. No es porque Evergrande no pueda pagar. Es más bien porque no quiere pagar. ¿Y por qué no va a querer pagar? ¿Es que la compañía se quiere estrellar deliberadamente? No, no es eso. La cuestión es que si Evergrande ya sabe que no va a poder pagar la totalidad de su deuda, si ya es consciente de que la situación es insostenible, por alguna parte tiene que empezar a impagar. Y lo más sencillo, claro, es empezar a impagar la deuda que tienes con extranjeros. No la deuda que tienes con inversores locales, porque eso al Partido Comunista Chino no le va a sentar muy bien. Sino la deuda que mantienes con inversores extranjeros que no pueden entrar en China a obligarte a pagar. Y por consiguiente, en lugar de seguir vaciándote de liquidez para pagar unos bonos que ya sabes que en algún momento vas a terminar impagando porque tu situación financiera es insostenible, cortas ya por lo sano con esos inversores y la liquidez que no les das, la tesorería en dólares que no les das, la reservas para maximizar el repago de tu deuda local. Esta es la interpretación más probable de lo que sucedió ayer, o más bien de lo que no sucedió. Es decir, del pago en dólares que Evergrande no efectuó. Y justamente por esto, justamente porque ayer se constató que los problemas financieros de Evergrande sí han llegado a un punto, en parte, de no retorno, veremos cuán grande es la magnitud del agujero que genera ese punto de no retorno, pero en parte sí estamos ya en un punto de no retorno, en parte Evergrande sí está caminando hacia el default técnico, precisamente porque ayer se constató esto, hoy Evergrande se hunde en bolsa. Como podemos ver en este gráfico, únicamente hoy Evergrande ha caído en bolsa un 11,6%. Pero es que en el último año, último año en el que se han constatado progresivamente, de manera creciente, las dificultades de liquidez de la compañía, la caída acumulada ya asciende al 88%. ¿Y ahora qué? Pues si finalmente se confirma que Evergrande ya ha tomado la decisión firme de impagar sus bonos denominados en dólares, a lo que asistiremos durante las próximas semanas es a un default sobre 18.000 millones de dólares en bonos. Ese es el valor de todos los bonos que ha emitido Evergrande en dólares y que previsiblemente están condenados a ser impagados por la compañía china. Ahora bien, pérdidas potenciales de hasta 18.000 millones de dólares dentro del sistema financiero mundial es algo que resulta relativamente fácil de absorber y que, por tanto, no tendría por qué acarrear muchas mayores consecuencias que pérdidas para aquellos fondos, para aquellos bancos, que estuviesen invertidos en esos 18.000 millones de dólares. Mucho más serio es el asunto de qué suerte va a correr el resto de deuda local de la compañía china y, más en particular, qué suerte va a correr la propia compañía china. Si va a entrar en concurso de acreedores y va a ser disuelta y liquidada precipitadamente o si va a ser capaz de sobrevivir. El hecho de que Evergrande haya impagado los intereses de sus bonos en dólares no significa necesariamente que vaya a impagar su deuda local. Todavía no tenemos información sobre cuáles son los planes reales de Evergrande con respecto a sus acreedores locales, durante cuánto tiempo va a poder seguir pagándoles o si realmente va a intentar seguir pagándoles en lugar de proceder ya a una reestructuración de toda su deuda si es que resulta evidente que no va a poder pagar esa deuda. Ayer, justamente, el Wall Street Journal, en una exclusiva mundial, titulaba de la siguiente manera. China se prepara para la caída de Evergrande. Pekín se opone a rescatar a la promotora inmobiliaria más endeudada del país y ha empezado a comunicar a los funcionarios locales que se preparen para una posible tormenta. En dos vídeos anteriores ya explicamos, por un lado, por qué el Partido Comunista Chino podría terminar oponiéndose al rescate de Evergrande y, a su vez, también explicamos que el gran problema que supone la caída de Evergrande es que el mercado inmobiliario chino en su conjunto se venga abajo, con todas las implicaciones que eso sí puede tener, tanto para la economía china como, por supuesto, para la economía mundial y también para el sistema financiero mundial. De momento, la primera pieza de este dominó de impagos ya ha caído. Veremos si se lleva por delante todas las demás.